San Antonio en nuestras redes sociales. De inmediato vamos paso a las informaciones de la jornada de este día, jueves 12 de abril. Partimos contándoles que cuatro personas murieron escalcinadas en un accidente en la comuna de Quisco, el cual involucró un automóvil que tras chocar con una muralla se incendió. Tenemos los detalles de esta trágica noticia que ha marcado la pauta policial de este día con nuestro colega, el periodista Juan Olivares. Hola, muy buenas tardes. Una tragedia carretera que enluta a las rutas de la provincia de San Antonio y que deja como triste saldo a esta hora de la tarde cuatro personas fallecidas y un sobreviviente en riesgo vital. El accidente fatal ocurrió en horas de la madrugada de este día jueves a eso de las 3 y cuarto de la madrugada en la ruta F950 que conecta la comuna de Quisco con la localidad del Totoral, donde el automóvil Volkswagen Golg, que transitaba con cinco ocupantes en su interior, se estrelló a exceso de velocidad con el muro del restaurante Resto y Mar y posteriormente se incendió. Se dio de inmediato la alarma a bomberos que al llegar al lugar del accidente encontró a uno de los ocupantes fuera del automóvil con severas quemaduras en su cuerpo y graves heridas producto de esta colisión. Se hablaba en principio de cuatro ocupantes del automóvil, pero la verdad es que ya durante la madrugada con la llegada de la sección de investigación en accidente SIAT de Carabineros, se logró establecer que definitivamente habían cuatro ocupantes fallecidos al interior de este vehículo que chocó a gran velocidad contra el muro de este restaurante en el Totoral y que posteriormente se incendió. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones que hizo por la mañana a nuestro equipo de prensa el capitán Javier Ferrada, de dotación de los carabineros de El Quisco, entregando los primeros antecedentes sobre este trágico accidente carretero que deja, tal como les dije al principio, el saldo de cuatro personas fallecidas y un quinto ocupante trasladado al paraíso en riesgo vital. Nosotros recibimos un llamado telefónico a las tres de la mañana indicándonos que había un accidente de tránsito en el sector del Totoral, en la ruta F950, donde había un accidente de tránsito y un vehículo se estaba quemando. Una vez que recibimos este comunicado, Carabineros concurrió al lugar y en una vez en el sitio del suceso verificaron que había una persona lesionada y un vehículo que se estaba quemando. Ante esta información se llamó a los servicios de emergencia, bomberos y ambulancias, quienes llegaron de forma rápida para extinguir el incendio y prestar auxilio a la víctima. Verificando posteriormente que una vez que se extinguió el incendio que habían cuatro personas en el interior del vehículo que estaban fallecidas. Ahora, respecto de la situación del herido, ¿de gravedad de su situación? Mire, son de carácter reservado, lo trasladaron al hospital de San Antonio y posteriormente al Van Buren, por el riesgo de, por la gravedad de sus lesiones. Bueno, también reporteando por la mañana en la comuna del Quijo, tuvimos la posibilidad de conversar con Luis Aranda, ese familiar del propietario del automóvil siniestrado, que ha sido identificado como Sergio Hernán Toro Aranda, de 36 años, y que es uno de los cuatro fallecidos. Esto es lo que dijo el familiar de una de las víctimas fatales de este accidente a nuestro equipo de prensa durante la mañana de hoy en la comuna del Quisco. Había un accidente y tipo siete de la mañana supe que era mi primo. Y ahí yo, mal, pues sí. Porque había esperado esto. Mal, mal. ¿Y qué le dijeron de la situación? No, solamente que había un accidente, que se había quemado el auto, que se habían quemado, ya habían muerto tres, casi nada. Y eso... ¿Eso mismo venía junto con sus amigos? Sí, sí, yo trabajaba. Entonces, yo pienso que venían del trabajo, porque lo iba a buscar, no sé. Pero de ahí nada más. Nada más hasta ahora en la parte de la mañana, y ahora que viene a ver esto, nada más. ¿Y la familia qué conoce el cuento? No, mal, muy mal, todo mal. Mal, súper mal. Ahora incluso yo pedí, me dió un permiso, es que me voy también ahora, para estar con ellos. Agregar sobre esto, que a Sergio Hernán Toro Aranda, de 36 años, propietario del automóvil sinestrado, se suman otras 13 víctimas fatales, cuyas identidades tenemos, pero que no vamos a entregar todavía, porque están en curso las investigaciones, y el contacto para ubicar a los familiares. Se trata de dos chilenos y tres venezolanos, en definitiva, uno de ellos, que fue trasladado, el sobreviviente César Miguel Mena Navellino, fue trasladado durante la mañana de este día jueves, al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde los médicos a esta misma hora, luchan por salvarle la vida. Luego del trabajo de la sección de investigación en accidentes de tránsito, SIA de Carabineros de Valparaíso, que llegó hasta el lugar de esta tragedia, finalmente a eso de las 8, 8 y media de la mañana, la ruta quedó habilitada nuevamente en el trayecto que va desde la comuna del Quisco hasta el Totoral, quiero decir, en este tramo, que se conoce como ruta F-950. La investigación de la SIAT va a ser determinante para establecer las causas de este accidente, nada se descarta hasta esta hora de la tarde, y también establecer cuáles fueron las circunstancias en que este automóvil, luego de estrellarse a gran velocidad contra el muro del restaurante Resto y Mar, se incendia y desata la tragedia que deja cuatro personas fallecidas y un herido grave, que a esta hora lucha por su vida en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Información de contexto sobre este hecho nos dice que se trata de un grupo de amigos que tras jugar una pichanga a última hora del miércoles, decidió quedarse compartiendo en algún tipo de convivencia, una reunión de camaradería entre amigos, que termina de manera trágica en la madrugada de este día jueves, ahí en la localidad del Totoral. Estuvimos reporteando en el Quisco, vamos a seguir tras la pista de este caso que desde luego ampliaremos en nuestras ediciones posteriores. El trabajo que preparamos durante la mañana con la cámara de Hugo Espinosa, de Patricio Núñez, y el reporte de Juan Olivares para Canal 2 y Chilén FM, volvemos al estudio. Buenas tardes.